¿Usted estaría pensando en medidas tan drásticas como las de Nuevo León? Así lo estamos haciendo. Así lo estamos haciendo. Hay que recordar que somos parte también, somos vecinos, somos parte de la alianza federalista y estamos también nos mandando criterios los estados vecinos precisamente para evitar que los contagios se sigan aumentando. Son unas medidas muy similares las que estamos llevando a cabo aquí en Tamaulipas y estamos en plena coordinación tanto con Nuevo León y con Coahuila. Oiga, gobernador, pero déjenme preguntarle, ¿en Tamaulipas no se puede transitar tampoco por las noches? En las noches no se puede transitar, sino es por una situación esencial. ¿A partir de cuándo, gobernador? Esto va a ser a partir del día de mañana, si malo recuerdo, es lo que se publicó el público oficial. ¿A partir de mañana no se puede transitar por una actividad no esencial en las calles de Tamaulipas? ¿En qué horario? Son a partir de las... no traigo... ¿10 de la noche a 5 de la mañana? Estoy... Me parece. Estoy precisamente atendiendo el otro tema que traigo aquí ahorita personal, pero ya está publicado en el periodo oficial. Pero también va esta medida de restringir la circulación. Es correcto. Si alguien viola esta medida, ¿qué sanción está establecida, gobernador? Pues, se les va a invitar a que regresen a sus casas. De entrada, mira, mira, Azucena, son momentos en que la sociedad mexicana en sí, todos tendremos que entrar en razón. Y mencionar el problema que estamos enfrentando. El coronavirus no es un vito, es una triste realidad que estamos enfrentando y tenemos que evitar a toda costa que se colapsen los sistemas de salud. Y yo sé que mucha gente se molesta, se enoja, inclusive echa madre. Es preferible eso a que estén llorando el día de mañana por la pérdida de la vida de un familiar, de un amigo. ¡Suscríbete al canal!